Les voy a contar que me pasó ayer, me encontraba contemplando mi sala cuando me di cuenta que oh por dios no tengo árbol de navidad En ese momento fui a reclamarle a mi señora madre, a lo que ella me dijo, listor no necesitamos un árbol ¿Pero qué? No, 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 eso no está bien, sin árbol no hay navidad A lo que le exigí a mi señora madre que pidiera una vía online, encontró una jugosísima oferta, más jugoso que el limón de la taquería de la esquina Toma mi dinero Después de unos días sonó el timbre, ¿y qué demonios llegó esta miseria? ¿Qué es eso? Pero bueno, veamos lo positivo, es un árbol eficaz y portátil Amigos, muchos me han preguntado que cuál es mi equipo de grabación, así que hoy se los voy a enseñar todo, comencemos Bueno, comenzamos con lo indispensable que obviamente es el teléfono Yo uso el Xiaomi Mi 9T y la verdad graba con muy buena calidad Lo pueden conseguir en Amazon o en Walmart, súper barato Amigos, en serio no es necesario tener un iPhone 300 para grabar buenos videos Algo imprescindible para sus videos es la iluminación Yo uso un aro de luz como todo tiktoker que se respeta Y hasta incluye un soporte para celular y toda la cosa También uso esta luz cuadrada y hasta se le puede nivelar la intensidad Ah, y se me olvidó decirles que el aro también se puede nivelar Todo es de la marca Newer y los pueden conseguir en Amazon Quiero que quede muy claro que les hago estas recomendaciones porque los quiero Esto no es patrocinado Así que yo que sé, 100.000 likes y subo la siguiente parte de mi equipo de grabación ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!